Toda la maquinaria del Ejecutivo, presidida por mi compadre Pepe Lobo, decidió apoyar a Juan Orlando Hernández. Decisión que ya se tomó, ya estuvo, ya pasó. Yo no tuve absolutamente nada que ver. Claro, Ricardo Álvarez estaba defendiendo a los cachurecos desde la presidencia del partido, donde pedía la renuncia de Jama, donde pedía la renuncia de Regalado de la SAC, donde pedía la renuncia del de Serna, que estaba ahí también con Pepe. Dije, hey, reconciliación los primeros dos años, pero tercero y cuarto hay que darle el partido al partido. Eso me distanció con Pepe, que no tengo ningún problema porque lo volvería a hacer, porque yo estaba defendiendo a mi partido, a la base del partido.